De esta manera me generé $299 dólares en una noche haciendo entregas en DoorDash Quiero saber cómo me los gané, por favor mira este video Kevin, recomiendas hacer DoorDash He hecho hasta ahorita $25 dólares O sea, $25 dólares en una hora haciendo DoorDash Puede vivir una persona de hacer DoorDash Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En este nuevo video quiero invitarte a que te quedes conmigo Como ya saben algunos de ustedes, hace un tiempo me mudé a este país Yo lo defino como el país de las grandes oportunidades Y es que aquí hay muchas maneras de sobresalir No solamente como creadoras de contenido Porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar Sino también mucho, mucho que trabajar Con el tema de las aplicaciones Es más que evidente que hay cientos y cientos de personas Que están ganando su día a día aquí en los Estados Unidos Siendo Uber Delivery o Datcher Que son las dos grandes aplicaciones que te permiten entregar comida Y las personas pagan porque tú entregues esa comida en sus manos Lo primero que debes de saber es que DoorDash no te va a dejar trabajar Si no haces una preprogramación Tuve una mala suerte amigos Solo pude programar una hora de DoorDash de 4 y media A lo que son las 5 y media Entonces de ahí en adelante vamos a ver qué va a pasar ¿Qué significa eso? Que tú tienes que estar seguro ¿Qué hora a qué hora quieres trabajar en la aplicación? Ya que por ejemplo yo estoy en la zona de Louisville Y en la zona de Louisville El día de ayer solamente estaba habilitado para poder trabajar De 4 y media a 6 y media Pero no lo programé porque pensé que había otra manera de poder trabajar Fue imposible de poder trabajar en DoorDash de esa forma Entonces volví a entrar a la aplicación para programar Trabajar en Louisville Y cuando entré solo me permitió trabajar de 4 y media a 5 y media de la tarde Creo que era imposible poder generar ingresos Si solamente trabajas una hora en cualquier trabajo Entonces en DoorDash tienes que programar por lo menos un día antes O ese mismo día por la mañana Para que durante esas 6 horas puedas generar suficientes ingresos Como para decir valió la pena salir a hacer entregas esta noche Entonces amigo aquí vamos Confirmar que ya la tengo Los postres están aquí Entonces aquí está nuestro carrito Y vamos con la orden del Lupe Tortillita Lo segundo que debes de saber en DoorDash Es que después de que programas cuántas horas vas a trabajar DoorDash te permite a ti seguir alargando esas horas Pude trabajar de 4 y media de la tarde Hasta 11 y media de la noche Al principio programé solamente 4 horas De las 4 y media a las 8 y media Después alargué hasta las 9 y media Después alargué hasta las 10 y media Y después alargué hasta las 11 y media Y me permitió la aplicación Quise alargar hasta las 12 pero ya no fue posible Entonces hay muchas zonas en las que están bastante ocupadas Que necesitan Datsher que puedan ir Y hacer entregas porque está demasiado ocupado Pero hay zonas en las cuales Creo que no es posible que tú puedas trabajar Por ejemplo yo tuve que manejar 7 o 8 millas Para poder llegar hasta el lugar donde necesitaba trabajar Lo segundo que debes de saber es que hay dos maneras de trabajar con DoorDash La primera manera es trabajar conforme a las órdenes O sea que significa eso Que un cliente paga una orden Y tú tienes que estar esperanzado a que ese cliente Después del pago base de esa orden Pueda dejar 5, 2, 4, 20 dólares de propina Lo que el cliente quiera dar Desde las 5 de la tarde en punto Hay espacio libre hasta las 12 de la noche Para trabajar en Irving Llevo solamente una hora Y he logrado poder completar 25 dólares Es una locura Aparte decidí que DoorDash me pague a mi por hora O sea aunque yo no haya hecho entregas DoorDash me debe de pagar a mi 8 dólares 8 dolaritos por hora ¿Qué les parece amigos? No juzguen ustedes si está bien Está mal Es mi experiencia Y la segunda manera de poder trabajar en DoorDash Es trabajar por horas Pero por horas Este es un falso negocio de DoorDash Porque cuando tú trabajas por hora Te meten la idea de que tú vas a ganar 8 dólares por hora En esta zona Y después de esos 8 dólares El 100% de las propinas van a ser tuyas Pero este es un plan con maña Como decimos nosotros Ya que en DoorDash cuando trabajas por hora Te van a pagar 8 dólares la hora Pero cuando tú vienes a terminar el Dacher Te das cuenta que es un engaño Porque tú estás sacando conclusiones De lo que estás ganando en propinas En propinas En propinas Por ejemplo yo ayer a las 6 de la tarde tenía 25 dólares Ya hechos en las entregas que tenía Y me emocioné Claramente me emocioné Porque dije son 25 dólares en una hora Más 8 dólares que voy a ganar Porque eso es lo que me prometió DoorDash por hora Y la verdad me salió guaya Me fue mal Porque no gané esos 33 dólares Que pensaba ganar en una hora La verdad es que los 8 dólares Te los van incluyendo en el sueldo base Que ellos te los están pagando O sea la realidad es que no sale No sale trabajar por hora Y tampoco tuve la dicha De poder trabajar por entrega de pedidos Y dentro de todo este ambiente De trabajar por hora Hay un graso problema Que ustedes tienen que saber Esto lo sabemos por experiencias Por cosas que nos han compartido los clientes Porque cuando haces una compra en DoorDash DoorDash le cobra demasiado Cobro de base al cliente Que es casi imposible que el cliente tenga la emoción Las ganas de dejarte propina Es raro y contado Entonces la propina en DoorDash es una opción El cliente puede dar 10 dólares, 15 dólares de propina Y al mismo tiempo te puede dar 0 Pero la verdad es que DoorDash está muy bien Porque las instrucciones son las mismas Utiliza el GPS de Google Map Cuando llegas a un restaurante Solo dices I'm Datcher O sea soy un delivery de DoorDash Order for Michael O lo que sea Order for Kevin O por ti Entonces hay muchas personas Que están acostumbradas A no perder tanto combustible Tantas millas Porque le hemos puesto precio Cuando vivimos de hacer entregas Le hemos puesto precio A lo que son las entregas Por ejemplo Si vamos a entregar una comida A 5 millas Queremos que lo mínimo que nos paguen Sean 5 dólares por milla Y dentro de ese dólar por milla Está incluido el tim Y el combustible Hasta el desgaste De tu automóvil Porque corres el riesgo De que durante este proceso De las 5 millas Desde el restaurante Hasta llegar al lugar Corres el riesgo De que hay un accidente Que te encuentres Con una cola extensa De tráfico Y sea imposible Casi llegar dentro De 15 minutos A hacer esa entrega Te demores El cliente Te pueda quitar la propina Etcétera Etcétera Pueden suceder muchas cosas Que no están dentro De nuestro control Mi experiencia personal Fue que Ayer fui a entregar Como a eso De las 10 de la noche Una panita de ice cream Como a unas 9 millas De distancia Me metí al freeway Me metí al towway Los que viven en Texas O en otros estados No sé si saben Que es towway Son esas rutas De peaje Donde tú tienes que Llegarte llega el recibo A tu casa Te cobran un dólar Cada vez que te meten Me metí al towway Amigos Cuando llegué allá Le doy a entregar orden Resulta que la persona Solo me dio 3 3 dólares Bueno DoorDice Me pagó 3 dólares Por 9 millas 25 a 28 minutos Para poder llegar Hasta ese lugar Y la persona me dio Cero de propinas Quiero hacerme esa pregunta Retórica Y poderles responder A cada uno de ustedes Kevin Recomiendas Hacer DoorDash Puede vivir una persona De hacer DoorDash Creo que con la experiencia La única experiencia Que he tenido Que tuve ayer Por cierto Lo recomendable Es que no No hagas DoorDash No creo que se pueda Vivir de DoorDash Ya que no No estás generando Suficientes ingresos No hay una tarifa Como decir Me voy a ganar 15 dólares Por hora No sé Posiblemente sí Posiblemente no O me voy a ganar 5 dólares Por viaje Porque la realidad Si te ganas 5 dólares Por viaje Si haces 20 viajes Son 100 dólares Que te ganas En otras aplicaciones Pero en DoorDash Me gané 99 dólares Por 15 viajes Tu puedes decir Pero Kevin Está suficientemente bien O sea Te ganaste 100 dólares En un rato La verdad no fue un rato Fueron 6 horas Con 45 minutos En los cuales Estuve de aquí Para allá De allá Para acá Y a eso le sumas El combustible Que gasté Porque me gasté Casi 3 cuartos De tanque Y me gasté 6 horas De mi tiempo Que pude haber Aprovechado Con mi familia Etcétera Etcétera Conste que esto Lo estoy hablando Por mi experiencia Personal Si tú eres Datcher O eres un Uber Delivery O haces entrega De comidas En otros estados Y miras por primera vez Este video Por favor No me juzgues Porque estoy hablando Por mi experiencia Personal No recomiendo Hacer DoorDash Ahora Tú puedes decir Pero Kevin ¿Por qué Entonces te pusiste A hacer DoorDash? ¿Por qué hiciste La aplicación? Con tantos pagos Que hacer Entonces Estaba en mi trabajo Cuando de repente Me llegó Un mensaje Que dice De esta forma Datcher O sea Me está hablando A mí Dice Puedes ganar Un extra De 200 dólares Cuando completes 15 15 viajes En la ciudad De Dallas Desde hoy Hasta el jueves 16 de febrero Fecha de grabación De este video Estamos hablando De hoy 11 de febrero Yo dije Esta es la opción Para poder generar 200 dólares Hago 15 viajes Lo hago en 3 horas Hago las entregas Y me gané 200 dólares En 3 horas Más los 30 40 O 50 dólares Pude haber generado En 3 horas Pero no fue así El tiempo se extendió Hasta 6 horas Con 45 minutos No comí Absolutamente nada Que por cierto Olvidé mi cartera Mi efectivo En mi casa Le hablé a mi esposa Y me dijo Ey Dejaste la cartera En tu casa Comprate algo ¿Cómo me voy a comprar algo? ¿Cómo voy a comprarme algo de comida? Si era casi imposible Porque no andaba Efectivo No andaba mis tarjetas No andaba absolutamente nada Conmigo Generé 299 dólares Porque generé 99 dólares Haciendo las entregas Más los 200 dólares extras Y me gané Un total de casi 300 dólares Por 6 horas 45 minutos Amigos Yo no más digo Yo estoy haciendo DoorDash Hoy Porque hay una promoción De 200 dólares Por 15 viajes Tengo la meta De hacerlo en 3 horas Creo que no va a ser posible Vengo a traer mi tercera orden Y vamos a las 5 y 32 Tengo que hacer 5 órdenes Para 5 órdenes por hora Para poder Hacer la meta Amigos Son las 11 De la noche 11 45 De la noche No sé si se puede ver Pero mis ojos Lo dicen todos Estoy súper 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 Contracansado Hicimos la meta Mañana les cuento Cómo pasó Qué pasó Qué me conviene Qué les conviene a ustedes Saber sobre DoorDash Pero Dejemos esto para mañana Ni siquiera es cenado Voy a ir a buscar algo Para comer Y después a dormir Chao amigos Entonces amigo Quiero darte muchas gracias Por haber permanecido en este video Espero que esta información Sea oro puro Para tu vida Y para que tú puedas aplicar En esta aplicación Si te gusta Si quieres generar más ingresos Así que te invito A que puedas seguir Mis redes sociales Por favor Suscríbete a este canal Y nos vemos Hasta un próximo video Chao amigos Cuídense mucho Chao amigos Chao amigos Chao amigas Chao amigas Chao amigas Chao amigas